Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas el último escándalo del bar y una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Dembélé está dispuesto a quedarse en el FC Barcelona. El Barça se ha mostrado interesado en renovar el contrato del francés, quien está ofreciendo un rendimiento exquisito bajo las órdenes de Ronald Koeman. Y lo cierto es que el futbolista también parece dispuesto a sentarse a negociar un nuevo vínculo con los Azugrana. El jugador internacional francés está a un nivel más que bueno esta temporada y está siendo decisivo para la pelea del conjunto culé por la Liga contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Tal y como apunta Mundo Deportivo, parece que el Mosquito estaría dispuesto a ampliar más tiempo su estancia en la ciudad condal. Y todo parece indicar que se podría llegar a un acuerdo entre él y Joan Laporta, quien ha manifestado su deseo de que el francés continúe en el club. Los Azugrana son conscientes que el futuro pasa por las botas de Dembélé, ya que tiene potencial para convertirse en la gran estrella del Barcelona, puesto que ha recuperado la confianza en sí mismo y actualmente está jugando mejor que nunca, incluso mejorando su etapa en el Borussia Dortmund. Osman Dembélé llegó en 2017 como el gran sustituto de Neymar y lo hizo firmando un contrato por 5 años, por lo que acaba contrato en 2022. Ante esta situación, el Barça tiene que empezar a tomar decisiones sobre el futuro de este futbolista y lo cierto es que hay pocas opciones. O logra renovarlo en breve o deberá ponerlo en el mercado el próximo verano para sacarle un buen puñado de millones por él, dado que estaría tan solo un año de acabar su contrato con los Azugrana, por lo que peligra que se vaya gratuitamente con tan solo 24 años y con una gran proyección por delante. Por tanto, así está la situación con el Mosquito. Vamos a hablar ahora de Ronald Koeman. Y es que el Barça no suelta el pie del acelerador en Liga, competición en la que ha superado el Huesca. Ayer lo dijimos con un 4-1 con dos golazos de Leo Messi. Tampoco se puede pasar por alto el papel de Griezmann, quien se ha reivindicado con una diana sensacional. De esta manera, los culés han logrado estrechar aún más el cerco sobre el Atlético en la carrera por el título. Ronald Koeman, técnico blagurana, ha analizado lo sucedido en sala de prensa. Por ejemplo, ha hablado de la lucha por la Liga, comentando siempre, he dicho que lo era, ganar el título. Perdimos puntos, pero hemos reaccionado bien. Hemos perdido muchos puntos y ya no podemos perder más. Sobre la actuación del VAR, comentó, duró 4-5 minutos y si el VAR entra, no es penalti. No entiendo cómo se puede pitar un penalti y complicarlo. Una vez más, no entiendo el VAR. El penalti es una locura. No sé cómo lo ha podido pitar. El VAR lo ha visto, pero está claro que Ter Stegen no toca al delantero. Hablaremos a continuación a fondo sobre esta cuestión. Sobre Leo Messi, dijo, no puedo decir más de Messi. Ha igualado a Xavi. Es el hombre más importante de la historia del Barça y menos mal que todavía está con nosotros. Sobre qué ha cambiado en el equipo, dijo, cosas. Y hemos bajado nuestros errores. Eso te da confianza. Te sitúas mejor en el campo. Los tres centrales nos han dado fuerza defensivamente y nos han aportado calidad. Sobre la exigencia, dice, va a ser muy difícil. Hay muchos equipos que nos pueden complicar la vida. No hay partido fácil. Por tanto, es lo que ha dicho a grandes rasgos tras el partido Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora, chicos, de la noticia lamentable y vergonzosa de la noche. Y fue la actuación del VAR. Gracias a un penalti pitado por el árbitro por una supuesta falta a Rafa Mir. En el final del primer tiempo, el equipo ostense consiguió el primer gol ante el combinado culé y quedando el partido 2-1. Sin embargo, en la repetición de la jugada, hecha en plena transmisión y que el árbitro pitó como falta de Ter Stegen, no pudo verse que esto fuera una falta hecha por el portero alemán. Increíblemente, el encargado del VAR, Mario Melero López, ratificó la decisión del árbitro de dicho partido, Adrián Cordero Vega. Los jugadores del combinado zulgrana no dudaron en protestar. Aunque pese a las protestas, este no se retractó de su decisión. El atacante del Huesca cobró su penal y consiguió el primer gol para su equipo. Periodistas y usuarios de las redes sociales no dudaron en criticar al árbitro por dicha medida. Incluso publicaron vídeos de la jugada donde se puede ver que el guardameta zulgrana nunca llega a tocar a Rafa Mir. Pero, ¿hay algún medio o árbitro que diga que sí es penalti? ¿Y si es así por qué? Es que es alucinante. Normal que Koeman esté como una moto. Escribió, por ejemplo, Jordi Ferron. He visto unas 20 veces la acción del penalti a Rafa Mir y no veo el penalti por ninguna parte. Reconozco que no sé qué ha pitado el árbitro. Igual dentro de 10 horas aparece una toma que no hemos visto. Pero lo dudo mucho. Esto lo opinó el locutor deportivo Mr. Chip. ¿Qué pite en penalti de Ter Stegen por esto? Es de las mayores vergüenzas de los últimos tiempos. ¿Se están cargando el fútbol? Escribió un usuario de Twitter que se hace llamar Brando y quien adjuntó un vídeo de la jugada. Dos árbitros entrevistados por As y Marca coincidieron que dicha jugada no era penalti. Es una jugada en la que no hay nada de nada. Es independible e incomprensible que pite este penalti. Y el VAR con Melero López no le dice nada. Ha explicado el ex colegiado Juan Andújar Oliver a Radio Marca. El árbitro de As y Carusel Deportivo y Turralde González afirmó lo mismo y dijo nada, no es penalti nunca, no implica tarjeta, es un toque, no para tirarle. El VAR no tiene que buscar una imagen para sustentar una decisión arbitral. El fútbol es de contacto. En ningún momento es para pitar penalti. Lamentó que el VAR no corrigiera la decisión de Cordero Vega diciendo lo siguiente si vas corriendo como Rafa Mir y te pegan con la mano en la pierna, te pegan un golpe terrible. El VAR no vino para ayudar al árbitro sino para ayudar al fútbol. El VAR se usa para sustentar decisiones arbitrales erróneas y creo que ese es el error. El VAR vino para quitar los errores groseros en el fútbol y no para rebuscar una imagen donde pueda sustentar un error arbitral. Por tanto escándalo en toda regla el de ayer en el Camp Nou con la presencia del VAR. Vamos a acabar hablando de Leo Messi. Y es que ayer igualó a Xavi y dejó un maravilloso mensaje en redes sociales. Y es que el argentino anotó dos goles, se asentó como máximo goleador de esta edición de la liga y de paso sumó su encuentro 767 con la camiseta azulgrana por lo que igualó el registro histórico de su excompañero Xavi Hernández. Tras este logro el astro Rosalino se mostró eufórico en su cuenta personal de Instagram y compartió un mensaje con todos sus seguidores en el que se mostró orgulloso de alcanzar tal registro. Dijo lo siguiente Es un gran honor llegar a este número de partidos jugados con el Barcelona. Doy gracias a todos los compañeros que me acompañaron en estos años, a mi familia y a mis amigos por estar siempre a mi lado. A lo largo de estos 767 choques como culé, Messi ha conquistado infinidad de títulos. Los más importantes sin duda, las 10 ligas y las 4 Champions League que encabezan el palmarés colectivo del 6 veces balón de oro. Y es que aquí podéis ver el mensaje en Instagram con esta imagen celebrando uno de sus goles, Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!